Si quiere ir también, vamos. Y ahí donde dormirme. ¡Sí! ¡Pendejo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Moyano! ¡No manches! Queremos irnos ahorita en diciembre a este lado. Sí. Aunque sea unos días. Sí, y le iba a decir si quiere ir también, vamos. ¿Y ahí donde dormirme? ¡Sí! ¡Pendejo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡No, ya no! ¡No manches! ¡Márquez, no te cuento. ¡Márquez, no te cuento. ¡Márquez, no te cuento. ¡Ya, cuatro, cinco, seis! ¡No, no sirve! ¡Síguelo! ¡Échale a las luces! ¡Márquez, se paró! ¡Sí, más! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya, tranquilo! ¡No te cuento! ¡¿Qué puede ser que puedes ver que te quería decir que te cuento? ¡Sí, te cuento! Gracias por ver el video.